Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Orraca, director del blog como-conquistarunamujer.com y en el video de hoy vamos a hablar sobre técnicas de seducción para enamorar a una mujer casada. Sí, así como lo oyes. Pero antes de empezar a enamorar a una mujer casada, quizás te hayas preguntado ¿Puedo seducir a una mujer casada? Y la respuesta es simplemente sí. Sí, sí es posible. A más de una mujer le excita lo prohibido. Para tu suerte, el esposo normalmente ha abandonado grandes detalles con ella. Por lo cual, si tú eres capaz de compensar aquellos puntos que él ha olvidado, ella deseará besarte y hacerte el amor por lo menos alguna vez. Quizás te hayan surgido una gran variedad de preguntas como ¿Qué sucederá si me acuesto con ella? O Si se enamora de mí, destrozaré un hogar. Ella me desea, pero no quiere ser infiel. Muchas de estas preguntas pueden invadir tu mente y echarte para atrás. Puede ser que el típico No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Esta frase es hermosa, pero en realidad es una tontería. Si estás en la calle y de repente te encuentras una billetera llena de dinero, podrías pensar ¿Puedo entregarla a las autoridades porque a mí no me gustaría que alguien la encontrase y se quedase con ella? Si tú la entregas a las autoridades, ¿crees que esto te garantiza que si alguna vez pierdes tu billetera, alguien haga exactamente lo mismo contigo? Tú podrás entregar la billetera de más de un millón de personas, pero este buen acto no significará que los demás deban hacer lo mismo. Lo mismo sucede con este tema sobre cómo conquistar una mujer casada y en todos los demás aspectos de tu vida. Si no tienes remordimientos de conciencia o algún problema moral, podrás enamorar a aquella dulce mujer casada sin problema alguno. Si lo tienes, solo mira este video con fines educativos o informativos. No lo hagas. Ok, entonces seguimos. ¿Cómo enamorar a una mujer casada? Ser capaz de enamorar a una mujer de este tipo te dará un gran poder. Ya sea sentirte mejor seductor, mostrarte como un hombre más seguro, ya que has sido capaz de quitarle por unos instantes a la mujer de otro. O sencillamente sea un capricho que no puedes resistir. Sean los motivos que tengas, puedes llegar a conquistar a esta fémina tan irresistible para ti. Para lo cual debes entender ciertos criterios de seducción. Recuerda que aunque ella sea esposa de alguien, no indica que no pueda desear o sentir atracción por otro hombre. En realidad la mayoría de ellas sueñan con otros hombres, pero solo necesitan una invitación o una situación en la cual no puedan resistirse. Y olviden todo lo demás para disfrutar de un momento especial a tu lado. Más de una vez, solo te hará falta entender ciertas conductas o ciertas situaciones para mejorar drásticamente como conquistador, sin mover dedo alguno y sin derramar alguna gota de sudor. Por otro lado, recuerda que puede ser que tú estés enamorado y ella solo quiere una aventura. Así que debes tenerlo presente antes de plantearte algún día ser su esposo o solo ser su amante. Debes esperar por lo menos que suceda algo más que una noche de placer para ello. Esto aliviará y agilizará en parte tu juego de seducción. Vamos ahora con los pasos para conquistar a mujeres casadas. Debes tener en cuenta los puntos para ser un hombre más atractivo como las técnicas de seducción te sugieren. Me refiero a tu aspecto, tu lenguaje corporal, tu forma de ser misterioso y demás. Quizás esté de más decírtelo, pero tenlo en cuenta siempre. Ellas son como cualquier mujer, la diferencia viene a continuación. Olvídate de criticar negativamente a su marido. Si ella habla sobre él, cambia el tema. Salvo, ojo aquí, salvo, te dé alguna pista sobre algunas de sus carencias como esposo. En ese caso, escúchala con atención. Estos puntos podrían ser tus puntos fuertes para ser más atractivo para ella. Al igual que otro tipo de mujeres, no declares tu amor. Ojo aquí, no le declares tu amor. Ni ningún rollo sentimental que creas que sientas. Con esto solo te verán como, pobrecito, está enamorado de mí. Por lo general, una mujer casada está aburrida de su vida cotidiana. Ya sea preparar desayunos en su casa o ir al trabajo, tareas del hogar, esperar a su marido. Inclusive, si tiene hijos y ya no están en casa, tendrá mucho tiempo disponible. Con lo cual, puede ser que se encuentre aburrida y sin emociones. Así que necesita volver a sentirse especial. Como cuando su actual marido hacía lo imposible para que ella se sintiera querida y deseada. Con el paso de los años y la rutina, la sexualidad para ella se ha convertido en lo más común. Ya que su esposo pocas veces se preocupará por excitarla como lo hizo cuando recién empezaron a salir. Es que el sexo ya se ha convertido, en su vida, en una tarea más del hogar. Al igual que preparar una cena. Despertar su piel ante las fantasías de un hombre. Es para ella algo, parte del pasado. Así que olvídate de hablar con ellas de asuntos que no despierten sus emociones. Olvídate de hablar de programas de televisión, del tiempo. Para este tipo de cosas, ella ya tiene a su marido. Despierta su deseo para seducir a una mujer casada. No tengas miedo de tocarla. Tócala siempre de forma natural para que vayas sintiéndose cómoda con tus caricias y tu contacto. Tócala cuando le alcances algo a sus manos como una regla o un folio. Un contacto casual, pero hazlo primeramente como si fuese algo normal, no nada sexual. Ella deberá sentirlo de esta forma antes que tú y no al revés. Macho, cliquea aquí para aprender de una vez y por todas a cómo enamorar mujeres. Eso lo puedes hacer haciendo clic en ese enlace que ves aquí debajo en la descripción del video. Y macho, tócale el rostro como si fuese algo natural entre ustedes. Acaríciale el rostro imaginándote que quitas un supuesto pelo de su bello rostro. Tócale las manos. Más adelante hablaremos en otro video con más detalles. Cómo utilizar el tacto efectivamente para crear una tensión sexual y despertar el lado sexual de cualquier mujer. Y atención aquí. Si alguna vez ella te revela que ha sido infiel a su marido, lo cual puede ser una mentira o no, debes entenderlo como una gran señal de interés. Porque en realidad estará deseando serlo. Y puede ser que desee que aquel afortunado hombre seas tú. Si te gustó el video, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y sobre todo dale click al enlace que ves aquí debajo en la descripción del video. Para que descargues nuestro reporte gratuito sobre cómo ser un hombre atractivo. Sobre cómo desarrollar una personalidad atractiva con las mujeres. También es la mejor forma de comunicarte conmigo vía correo. Así que suscríbete allí. Por tu éxito conquistando a las mujeres más hermosas. Se despide tu amigo Andrés Orraca de como-conquistarolamujer.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!